Lo que hoy quiero mostrar, voy a presentarlo a Antonio, Fernando Moreno está aquí porque así como los dos anteriores, tanto Antonio Gutiérrez Rubí como Antonio Núñez, pues son, se dedica a la comunicación, se un teórico y también al mismo tiempo a todos los prácticos de la comunicación en todos los terrenos y también en la política, vamos a hablar perfectamente, Fernando Inés no solamente se dedica a la comunicación política, en Fernando, queríamos complementar esa misión de lo que estamos viendo en el día de hoy con una persona que reúne esas dos condiciones, reúne la condición de activista político y también reúne la condición de conocedor, manejador de los mecanismos de las tecnologías de la comunicación. Fernando Moreno es economista, también al mismo tiempo funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz desde 1982, fundador del Colegio de Economistas de Cádiz, miembro de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, presidente de ATAC Andalucía y coordinador de la Comisión de Justicia Fiscal Global de ATAC España y recientemente promovió la campaña, comprometido con el futuro de la provincia, 1993-1927, capital social en España y en Europa. Fernando, como tú quieras, pues te he grabado. Bien, pues vamos a ver si no me traigo el micrófono. Como acabas de decir, yo vengo a hablar de una experiencia concreta que es ATAC y como activismo político. Aquí se ha estado hablando anteriormente sobre la astrología y cómo la astrología lo cambia todo y efectivamente la astrología lo cambia, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente es la astrología. La astrología es una herramienta, que este es un mundo nuevo el que nos habla o el que nos abre, pero que somos las personas y somos la necesidad de las personas cuando bien lo que lo hace. Un señor con un ordenador es un activista en el sentido de que está haciendo cosas, pero cuando realmente eso tiene un efecto social de transformación, es cuando se reúne mucha gente con esa actividad, con esa necesidad y se plantea hacer conjuntamente algo. O sea, la frustración de las personas aquí en el caso completo de España se daba mucho antes, sin embargo no tenía efecto político ninguno, hasta que no se confocan las manifestaciones de derecho real real y se quedan una serie de gente en una acampada en Puente del Sol. Cuando se concentran en la acampada es cuando realmente eso tiene un efecto político de trascendencia mundial o de color. O sea que cuando Cristina habló conmigo, bueno, yo voy a empezar agradeciendo al Centro Andaluz por el tema de la invitación y porque nos dan la oportunidad de hablar de nuestra presencia. Así como Antonio acaba de decir, pues no todo el mundo se entera y entonces esto es un efecto de boca a boca para que vosotros ya os conquistáis en pingüinos y estén nadie que decirse una cosa que se llamara. Que cada vez más conocida, pero que todavía hoy hay mucha gente que la ha conocido. Nosotros nos consideramos que somos parte, somos protagonistas, activos de la creación de lo que yo denomino la nueva democracia del siglo XXI, que lógicamente está basada en una nueva realidad, en unas nuevas necesidades y en estas nuevas tecnologías también que nos están abriendo los caminos y los medios. Víctor Rubo hablaba desde que, y ya hace tiempo, no estaba todavía en internet ni en las redes, de que ningún ejército puede detener a una idea cuando le diga su momento, su tiempo. Y marcaba los tiempos, la evolución de las personas en esa cuestión. Los planteamientos que yo quiero hacer muy rápido, y voy a tener que ir muy rápido, porque entre otras cosas, aquí, sentado ya en la mesa, me he enterado que tenía casi 100 mil de un cuarto de hora menos, y entonces habrá que adaptarse como todos los demás. Este es el índice del planteamiento. Cuando yo hablé con Cristina, y Cristina me planteaba qué es lo que quería, pues, ella me dice que un poco el mensaje político de ATAC, de qué es lo que hemos hecho como experiencia práctica, y sobre la práctica interna, de cómo lo gestionamos y para que se vea. En este índice yo planteo que tiene que haber una necesidad real entre las personas y las sociedades para que eso tenga un efecto. Hay el ejemplo de Marconi, cuando inaugura la línea de comunicación sin cable, que salta un colaborador suyo, diciendo, ya podemos hablar con Chicago, y Marconi le dice, y tenemos algo que decirle a Chicago. Las tecnologías son importantes, pero el mensaje tiene que haber una coherencia entre lo que es la necesidad real de las personas o de las sociedades, el discurso, la actuación concreta y el medio que estamos utilizando. Y en esa coherencia de los cuatro pasos, realmente es cuando hay una efectividad. Entonces, cuando Cristina me planteaba el tema del discurso y práctica, yo lo separo en mensaje y discurso, o sea, necesidad y discurso nuestro, y la actuación interna y los medios que estamos utilizando. Pierre Rosa Balón, que es un candidato de Ciencias Políticas de Lille, en el norte de Francia, plantea que se ha hecho mucho y se ha escrito mucho sobre las instituciones, sobre la democracia, sobre los parlamentos, los partidos, los senados y tal, pero muy poco, muy poco, en un libro que se titula la contrademocracia, la política en la era de la incertidumbre o de la desconfianza, plantea que se ha escrito muy poco sobre lo que es la acción política de la ciudadanía como respuesta a lo que viene del poder institucionalizado, no ahora, sino de siempre. Y muy poco, nada, prácticamente, sobre lo que es un traslado, un traspazo de una época a otra, de un sistema a otro, que no se ha hecho nada. Nosotros planteamos que ahora mismo lo que estamos viviendo es precisamente el cambio de una época, el final del sistema capitalista y el inicio de un postcapitalismo, que se puede definir como democracia del siglo XXI o como cualquier otro, no tiene nombre, porque las cosas, los niños, cuando están en el vientre de la madre, no tienen nombre normalmente, se les dice que se les va a poner un nombre, pero no se pone hasta que no nace. Hoy todavía no ha nacido ese nuevo sistema y estamos de parto. Siempre hago lo mismo, se exige por parte de las sociedades unas respuestas que son imposibles en el sistema actual o en el sistema vigente que está en ese momento y esas respuestas imposibles se transforman por parte de las sociedades en posibles y de esa forma lo que se hace es generar una nueva realidad. Voy a ir muy rápido porque si no, no lo vamos a ver. Aquí es interesante también esto de que hay tres cosas diferentes, ¿no? En un parto hay una matrona que ayuda al parto, a la madre y al naciente, informándole de lo que va a pasar, qué está pasando, cómo está pasando, abriéndole el camino al naciente. Eso entiendo yo que es lo que sería el papel de la vanguardia, ¿no? Pero el sujeto del cambio siempre son las sociedades, son los pueblos los que hacen los cambios realmente. Y en esa lucha, en ese buscar soluciones a sus necesidades reales, surgen esas nuevas instituciones de alguna forma. Pero hay que diferenciar los tres niveles, que normalmente ni siquiera en los partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha, lógicamente, se ven y se visualizan esas diferencias entre una cosa y otra. Esa visión de las tres cosas, que decíamos antes de que el razón paramos, el poder institucionalizado, la respuesta de la sociedad civil, que recibe de una forma o de otra, y los nuevos poderes que envejen desde el seno de los viejos, la dialéctica de esas otras cosas, más la dialéctica de estas tres otras cosas, tres cuestiones, vanguardia, sujeto del cambio, y esos nuevos poderes institucionalizados como contrapoder que surgen, en esa dialéctica de las tres, es cómo podemos entender lo que está pasando, o lo que no está pasando. Hay cuatro pasos en todo cambio en el sistema, y aquí enlazo con algo que decía Antonio Núñez hace un momento. Hay primero una revolución ética de valores. La revolución para el sistema capitalista surge en el enciclopedismo francés, es donde se confila todo el saber en aquella época, y se ve la contradicción que había entre lo que ya se sabía, con el poder real que había antes. Y eso es lo que nos está pasando ahora con las nuevas tecnologías, que es que toda la sociedad civil estamos ya sabiendo mucho, como los dos, Antonio y Antonio, han dicho también anteriormente. Pero eso se tiene que transformar en sentimiento. Y aquí yo enlazo con lo que acaba de decir Antonio Núñez de El boca a boca del pingüino, porque casi nadie lee cuatro folias. Tenemos que coger una idea y llenarla de sentimiento, de emociones, y entonces cuando tiene realmente un poder, en un puerto del zorro, o en la Plaza Ataría ahora mismo que están matando gente con la represión, o con la historia esa concreta que hay que contar, como decía Antonio Núñez hace un momento, la historia lo que permite es cargarla de sentimientos y de emociones. Y entonces cuando la hacemos nosotros, o sea, yo puedo recibir mil informaciones diferentes y de las mil descarto totalmente 999. La única con la que me quedo es con la aquella que me impacta, que me emociona y que yo, como tal información, grabo en mi mente. Grabo en mi mente y ya muchas veces inconscientemente la romío y la defiendo como mil. Y eso es fundamental. Los pasos son cuatro. Esa creación de la emoción, que es la que estamos viviendo ahora mismo, ideas que nosotros, Agar viene defendiendo hace 13 años, 12 o 13 años, y que otros venían defendiendo hace más de 20 años, no han cogido fuerza hasta que no se imprimina de emoción por la crisis. Porque cuando tú no sabes qué comer, no sabes qué futuro vas a tener, no sabes lo haces completamente tuyo y estás buscando dónde agarrarte, a qué discurso agarrarte y crearte eso. Después, los cambios se consolidarán o no, si esos poderes, contrapoderes, que emergen de la nueva práctica, de la nueva forma, se institucionalizan, se confirman y se afian. Estaba viviendo, desde el principio de los noventa, yo voy a contextualizar cómo una seata, como un ejemplo vivo de todo lo que aquí se ha estado hablando del activismo y demás, y cómo emerge de alguna forma paralela al surgimiento de las nuevas tecnologías en información y conocimiento. Desde el principio de los noventa, estaba viviendo dos tendencias contrarias. La dominante, que es el poder de lo que nosotros llamamos neoliberalismo, neoliberalismo que es el capitalismo, pero que es la única forma que tiene el capitalismo de existir ahora en este mismo momento. Por eso nosotros hacemos coincidir la lucha del neoliberalismo contra la lucha del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista está basado en la explotación, en la confluería, en una moneda que tiene dos caras, capital y el trabajo. Cuando se rompe, en el principio de los años setenta, la vinculación del oro con el dólar, el sistema de britain bull, se viene abajo, ya se había anunciado que eso iba a llevar a la financiarización de la economía, a conseguir beneficio, mucho, mucho beneficio, especulando. Y que eso, igual que en la enredadera tropical, que se enrolla en torno de un tronco de un árbol vivo para llegar a la luz, cuando llega la luz, lo que hace es transgular el árbol vivo y quedarse vacío el hueco. Con la economía financiera pasa lo mismo. Si en un momento determinado se están ganando el treinta por ciento, el dos mil, tres mil por ciento del beneficio al capital, especulando financieramente, nadie que tenga dinero vaya a invertir ni va a apoyar a alguien que quiere crear una pequeña empresa y que va a crear bienes y servicios para la sociedad. Por lo tanto, está detrayendo ese dinero y está quitándole la savia, la sangre que necesita el sistema económico productivo real para poder vivir y hace desaparecer las pequeñas empresas, los autónomos y al final generar par y demás y cada vez un reducido número de personas, muy, muy, muy reducido, un 0,0035% de la sociedad se beneficia de eso. A la vez que se está desarrollando eso, se genera un movimiento de resistencia en la sociedad civil. Habido tres hitos fundamentales, el 89, el 94 y el 99. En el 89 se cae el mundo de Berlín, se rompe lo que es el mundo que está dividido en este o este norte y sur, ese este o este se rompe porque eso coincide también con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el 93. Estamos hablando del comienzo de la quinta onda larga, yo no voy a hablar de esto, pero los ciclos económicos hay tres tipos de ciclos, que nadie habla de las ondas largas, que son los vinculados a las transformaciones tecnológicas, que son cada 50 o 60 años. La quinta onda larga empieza precisamente al principio de los 90 y aparece porque el microprocesador se había inventado en el año 71 y se empieza a entrar masivamente al sector productivo al principio de los 90. en el 94 en el 94 hay la primera acción política utilizando la tecnología de la información. El subcomandante Marco con la revolta de los zapatistas empieza a utilizar internet y empieza a tener un efecto desde la selva de Chiapas que llega a nivel mundial. Internet no se generaliza hasta el 97. estamos hablando del año 94 o sea ya hay esa gestión y ya en el 94 se empieza a establecer una serie de luchas por el 0,7% por la cancelación de la deuda del tercer mundo esas relaciones que Antonio nos hablaba pero la década de los 90 es la década de la resistencia aparece en la ONG pero separada cada una de otra los ecologistas los cooperaciones internacionales etc. y en el 99 es un tema clave que también es la cuestión de CITR que CITR es la primera movilización con internet que logra parar a toda una política mundial de la Organización Mujer del Comercio que quería crear el acuerdo multinacional de inversiones donde el capital iba a tener totalmente dominado al mundo con el tema de las inversiones y hay una movilización que le coge de sorpresa y se pasa las tres señales hay un movimiento de resistencia más que van en el 89 en Latinoamérica en el 94 se constituye un movimiento crucial de términos de expresión de nuevas formas de resistencia y nuevas alianzas con ya con la utilización de las nuevas tecnologías y en el 99 se hace visible que es posible ganar como hemos terminado en este contexto es donde surge Atar Atar es parte y resultado de esa necesidad y de esa lucha porque se plantea a final del 97 un periodista Ignacio Ramonet jefe de redacción de Lemont Diplomatín había habido la la quiebra de los países de los Tigres asiáticos o del sudeste asiático era un solo señor york Soros lo declaran personas no gratas y demás el que arruina a los países y hay un caso concreto esa historia que dice Antonio que está detrás de todo que es que en Tailandia que había habido una burbuja financiera y habían ido muchos emigrantes como ha pasado aquí en España ahora con la burbuja inmobiliaria a trabajar porque allí había riqueza pues en un momento determinado entran quebran a Islandia y cogen a más de 2 millones de personas la policía no lo dejan ni siquiera ir a su casa a recoger sus pertenencias y lo ponen en la frontera en medio de la selva entre la Islandia y la Campocha muchos de ellos murieron entonces Ignacio Ramonet ante eso hace un editorial de un periódico que tiene que terminar de alguna forma literariamente y termina diciendo se debería de montar una asociación del capital funciona por encima de los estados nacionales se ha ido ya y no tiene ningún contrapeso político ni social se debería de montar una asociación internacional que luchara por crear ese contrapeso social y político a nivel internacional y yo creo que lo termina diciendo eso pero como efecto literario que ni el mundo se creía que eso iba a tener efecto seis meses después en Francia se monta acá en Francia y tiene ya ese efecto y en el año 99 Susan George vicepresidenta de la Francia en un papel determinante lo desiste acá surge precisamente por la lucha de resistencia de los 90 y entendemos que a partir del 99 2000 lo que hay es una lo que hay ya son la lucha por las alternativas creando alternativas acá es un movimiento internacional frente a la colonización económica no se presenta a elecciones políticas yo creo que es un movimiento clave lo que nos permite superar el plazo temporal de los cuatro años los partidos políticos se presentan y hacen todos sus programas en la legislatura y por legislatura el capital internacional no se presenta a las elecciones y hace planes a corto a medio y a largo plazo a tal que no se presenta a las elecciones también puede hacer planteamientos a corto a medio y a largo plazo hacer una asociación con núcleos internacionales tampoco estamos limitados por los límites estrechos de un estado nacional los partidos políticos se mueven dentro del estado nacional el capital internacional no se mueve limitado por los estados van de uno a otro y nosotros en nuestros propios estatutos además fue Ignacio Ramonet quien lo planteó los estatutos de la edad de España planteamos ya lo de desarrollar una conciencia de ciudadanía universal después vamos a hablar sobre la horizontalidad de nuestra raza voy a ir más rápido en algunas cosas de estas se plantean los tres temas control y regulación del capital financiero fortalecimiento del poder y autonomía de la ciudadanía fortalecimiento y profundización del sistema democrático esto lo vais en el texto escrito redactado en un plan de apariencia y la presentación la voy a tener a vuestra disposición después de colgar ya de bueno posiblemente como decía Antonio posiblemente mañana ya esté colgado por ahí circulando no sé como decía esto el control del mercado son esas ideas fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia y estas otras que son los objetivos nuestros y tal aquí en este año en el 29 que estaba lo del CITEL y tal no solamente lo del CITEL que hay un proceso de concentración de los sindicatos a nivel internacional que estaba en el Congreso de Durban que se celebra a principios del año 2000 y ya allí con la lucha por el 0,7 por los procesos de globalizar la dignidad no solamente la economía y la resistencia que había habido se plantea Kofi Annan en el Congreso de Durban ya habla de globalizar los derechos humanos y sale todo el planteamiento de la declaración del milenio o sea había un momento de total retroceso por parte del capital internacional y en aquel momento es cuando se plantea una reacción del capital internacional poco después de la caída de las Torres Gemelas y con la excusa de la lucha contra el terrorismo lo que se plantea es un retroceso a los derechos humanos un retroceso a nivel mundial de la dignidad humana es el resultado práctico real al cabo de los tiempos la década esta la primera década del siglo XXI ha sido la década de la lucha por las alternativas desde la red de la sociedad civil en el 2001 hasta el primer foro social mundial de Puerto Alegre y la movilización de Geno para que el 2003 la lucha contra la guerra ilegal de Irak que moviliza más de 60 millones de personas de todo el mundo a la vez es la primera gran convocatoria mundial porque lo del CITEL había sido una convocatoria se había movido a nivel mundial pero concentrada en el CITEL esta era una movilización para que todo el mundo se mueva estaba en un tema que va es un tiro yo hablo de un tiro de la ciudadanía universal que se contagia de uno a otro pero al final somos igual que los animales y las especies bueno siempre se ha dicho que como es arriba es abajo entonces nosotros estamos intermedios y nos ocurre lo mismo somos frutos de la evolución del Big Bang hemos nacido aquí como frutos y estamos sujetos a las mismas leyes físicas de todo lo demás 2010-2019 la revolución árabe el 15M con la tampada y tal 19 de junio y el 15 de octubre 15 de octubre bueno pues yo suelo decir que el 13 de mayo me llama un responsable de un sindicato mayoritario de Andalucía preguntándome que creía yo que iba a pasar el 15 de mayo y yo le dije mira te puedo contar todo lo que sé de quién es cómo sale cómo sale la conferencia de Estefan Gersel quiénes son los que van y dicen que vamos a convocar la reunión sin tener ni idea y tal pero yo no tengo ni idea ni ellos mismos saben qué va a pasar el 15 de mayo y pasó lo que pasó el 15 de octubre pasó lo mismo nadie ni los mismos que le habían convocado se podían ni imaginar qué es lo que iba a pasar el 15 de octubre bueno la pregunta que yo hago es qué va a pasar el 15 de marzo del año que viene cinco meses después qué va a pasar el 15 de mayo cuando se haga el aniversario del 15 de mayo anterior porque esto ya es mundial el Ocupa Bonitri eso está teniendo y está ahí está ahí o sea la libertad es la conciencia de la necesidad la libertad es la conciencia somos lo que necesitamos cuando se plantea el tema de la conciencia no es solamente otra cosa que saber y ser conscientes de lo que necesitamos y darle esa capacidad de transformación lo que no conocemos lo que no somos conscientes de aquello no sabemos enfrentarlo cuando lo sabemos y lo conocemos lo enfocamos de frente en la física de partículas es ya un hecho conocido de que la observación del investigador cambia de experimento pues nosotros imaginamos la sociedad la humanidad que al final somos todos investigadores cuando somos conscientes de lo que estamos viviendo el resultado de lo que vivimos no es diferente lo cambiamos es una toma de conciencia que siempre se ha dicho de alguna forma pero ese es este proceso tú vives algo con desesperación con ignorancia y lo que termina es perdiendo no sé cómo vive el tiempo la humanidad está de palco de un nuevo tiempo el 15 una cosa internacional la práctica internacional nosotros somos recitados de esto de esa globalización que lleva a esa cosa estamos viviendo un paseamiento de los estados nacionales para arriba para abajo y por los lados por el lateral esto lleva a que los gobiernos electos están impotentes para enfrentarse a los problemas la impotencia lleva a la servidumbre a esas élites que están por encima estamos hablando cuando se habla de los mercados se habla de 1.175 personas con nombres y apellidos en el año 2006 según el sociólogo Jake Petra que los puso que controlan a 147 sociedades el capital riesgo de inversión que a su vez controlan con un mínimo el 20% del poder social de las 43.000 empresas que dominan la economía del mundo estamos hablando de 1.175 personas en el 2006 no sé ahora mismo pero son personas que están casadas entre ellas que son padres y hijas aquí en España tenemos un nombre aquí hay 1.400 personas en España que controlan lo que sería el 80,5% del Producto Interior Bruto en el año 2007 dato 2007 y tenemos a Emilio Botín a Patricia Botín a Hermana Coplovich bueno son nombres de apellidos ¿no? se encuentran la democracia y la soberanía el sistema político actual ha dejado de ser democrático eso es lo que dicen en el 15M no resignación a la ciudadanía no nos representan recuperar la resistencia de la... hay mucha política con mayúsculas como decía Aristóteles y Platón los antiguos griegos el águora la puerta del sol no es otra cosa que recuperar el águora de los griegos ¿no? y lo que se está planteando no es nada más que volver a buscar el equilibrio entre lo político lo social y lo económico la típica la... el lengua de la revolución francesa libertad igualdad y fraternidad pero esa libertad igualdad y fraternidad es una sola realidad es el tren en uno el misterio de la santidad y matrimonía la realidad es política es social y económica a la vez cuando se rompe ese equilibrio con la economía se pierde lo social y lo político y lo que estamos pidiendo desde la ciudadanía es recuperar ese equilibrio entre los tres aspectos de una única realidad Internet modifica la pauta de comprobación de la opinión pública se ha estado hablando tanto por Antónico como por Antonio sobre lo que esto significa cambio de mentalidad la vida es hiperconectada en redes internacionales hay identidades plurales pero que esas identidades respetan la autonomía y la independencia de cada uno de los individuos y exigimos cambio porque vivimos todos los que estamos aquí vivimos más que sabemos que la realidad es otra que la horizontalidad es posible que la participación en las cosas comunes y públicas es posible porque la vivimos por eso practicamos ponemos en cuestión las prácticas internas de los partidos de los sindicatos mayoritarios está surgiendo un nuevo poder soberano hace 230 años la lucha por la independencia de la Colombia de Nuestra América generaron un concepto político nuevo que es el de ciudadanía donde el sistema político se genera ahora estamos viviendo como en nuestras luchas nuestras prácticas a través de esta nueva astrología están surgiendo un nuevo concepto o sea un paso adelante ciudadanía universal todos somos iguales todos tenemos los mismos derechos y la misma igualdad y todos vamos del mismo barco que se llama planeta tierra que como se venga abajo además va volando como los aviones con el universo como se venga abajo nos venimos abajo y nos matamos todos y están surgiendo dos conceptos nuevos los derechos jurídicos de Gaia de Gaia como sistema integrado de vida que es la biosfera donde nosotros hemos surgido somos parte somos la parte consciente y tenemos la responsabilidad de la conciencia y esa ciudadanía universal porque si hay una globalización económica tiene que haber una globalización de los sociales y una globalización de la política y eso es lo que se está pidiendo nosotros nos vemos adaptar como como que hemos sido y somos parte de esta nueva ciudadanía que está emergiendo y está construyendo la democracia del siglo XXI voy a ir más rápido porque los objetos los fines los medios lo tenéis en la página web y lo podéis ver las comisiones de trabajo que tenemos nosotros el intercambio esta es una idea importante nosotros estamos en unos 50 países y nos relacionamos por internet yo cuando hablo con el compañero de Túnez que ha tenido un papel importante en la revolución de Túnez de hecho fue el portavoz en el Parlamento Europeo cuando va a esa comisión a pedirle ayuda yo hablo con él con Champi se llama en igualdad somos iguales no hay diferencia es musulmán yo soy cristiano cuando hablo con Argentina me pasa lo mismo cuando hablo con Filipina me pasa lo mismo o con Gabón somos iguales nuestra práctica interna está basada en esos 50 países de atrás ahora nos hemos reunido en Alemania pues representantes de 30 países o demás eran 31 eran 1.400 personas el objetivo era 1.200 y pico el objetivo era 1.400 bueno pues allí estábamos en igualdad y por lo tanto estamos generando unas prácticas de interculturalidad sobre las que se va a bajar la ciudadanía universal nuestras prácticas internas hacemos los libros como ya sabéis tenemos la web los blogs las redes también lo hacemos viviendo el frío del capitalismo un ejemplo estamos haciendo campañas políticas que estuvimos pues tenemos el 8 del ITF que ha tenido un efecto bastante grande estamos haciendo ahora unos debates sobre el tema si salir del euro no salir del euro crear una Europa más grande que seguramente es el tema de plantear el tema de la auditoría de la deuda y negarnos a pagar la deuda y yo voy a poner un ejemplo de una iniciativa que yo he lanzado que no se puede considerar todavía como el tema de atac porque en atac planteamos iniciativas con la autonomía con el total libertad pero atac la asume o no la asume en función de los debates internos que haya y hoy por ahí no está todavía se lanzó en mayo la idea la idea es la de hacer exactamente lo mismo que ocurrió hace 230 años donde una serie de padres fundadores de las colonias norteamericanas hacen un proceso constituyente de los estados unidos y generan el tema bueno pues yo entiendo que ahora mismo lo que hace falta es crear a la humanidad como actor político y hay que hacer que haya unos promotores unos padres fundadores de que danse en esta idea para hacer un proceso constituyente de la primera constitución de todos y que genere eso y esto está sobre seis ejes transversales que cualquier idea tiene que pasar por ahí y se tiene que pasar cuando el tema hacer sobre los dos conceptos fundamentales que están planteando el soberanía universal y el reconocimiento de la madre tierra como sujeto del derecho el buen triptir que ya está en algunas constituciones esto pasa con un manifiesto de la humanidad que ya está hecho que lo tenéis en la web si por ahí un manifiesto de la humanidad aparecerá publicado que ya está circulando a nivel mundial se están traduciendo a los dos sitios son de decir de fuerza igual que se dice el manifiesto comunista para decir los comunistas estamos aquí somos esto pues la humanidad somos esto es una propuesta que se puede cambiar lógicamente pero la propuesta está circulando y crear una propuesta de la humanidad contraponiendo al poder del gobierno y al poder de la fuerza humanitar el poder de la autoridad moral con personas que tengan esa autoridad reconocida a nivel internacional sobre esos seis elementos fundamentales y que actúen colectivamente de forma colegiada y que no tengan ningún interés y que nadie lo pueda ver como que tienen interés personal esa propuesta está con nombres de apellidos que también lógicamente los nombres de apellidos se pueden cambiar algunos no le gustan unos otros no le gustan otros y que son los seis extraversales que hay que ver democracia participativa interculturalidad economía por la vida derechos humanos igualdad y médica y están los cuatro cuatro falta ocemía como continente ¿por qué? porque ocemía de los aborígenes quedan poquísimos y no tienen digamos personas de eso y los demás son de la cultura anglosajona y europea y norteamericana están representadas por ello y están los seis elementos bueno eso lo discutiremos después si se le pregunta pero son este tipo de personas ya algunos de ellos están trabajando sobre el tema y ha habido reuniones en junio final de junio donde se estuvo barajando y bueno pues ahí gracias